buenas qué pasa qué tal andamos hoy nosotros por aquí hoy andamos de reunión quedamos hasta un poquillo de carne tenemos aquí una buena fogatera prepara aquí pasar algo algunas pancetinas no pancetinas no eran filetillos y churicillos que ha venido de visita un día con nosotros y aquí andamos ahí tenemos la parrilla quemándose y ahora lo voy a ponemos la chicha encima de la parrilla y y luego pues si vemos qué tal podamos un paseo para las higueras tuve cámara poca cosa poca cosa que al alumbre calentito está bien pero el día y ya está la chiquinina mi primo con las dos muchachas y la parienta la mujer escucharéis de fondo pero luego pues ya nos reuniremos aquí todos juntos a saber un poquito y ya vamos hablando un rato a ver qué os cuento hoy porque hoy con el perrancón pues no nos deja hablar nada así que vamos a ver si ponemos a irle un poquito la carne ya que se vaya haciendo que ya va habiendo hambre con esta cámara sabéis lo que hemos pensado que en vez de hacer ahí la carne ya que tenemos una buena barbacoa y tenemos buena chamusquina ahí preparada vamos a coger un poco de brasas un par de paladas de brasas un par de paladas de brasas unas paladitas de brasas esto también se lo quitamos que todo esto hay hemos hecho el alumbre ahí para estar más calentito y para tener más brasas porque hemos hecho una buena chasca porque hay que tener buena alumbre cuidado hola esto tiene una molestia en el medio eh esa pastilla madre como carvotea esto hay un buen asado de vez en cuando no viene mal esto rapa se me está mocando hasta los pelos de los brazos hay 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 ahora luego ya le arrimamos aquí un poquito de leña y volvemos a tener lumbre guau mirad o me estoy pensando que nada hace una cosa si yo me bajo el jersey ya no noto tanto el calor de la lumbre hay que sin cámara si no, si ya va habiendo bien pasada hay 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 una buena brasa que luego tanta brasa no es bueno se hace de más para rama la info hay hay una brasa hoy hay que pasar increíble bueno vamos a poner la chichi ahí en la parrilla que lo hacemos esto no estará muy caliente no no anda ya está limpiando ya está limpia y todo mira las manos va a ir sacando la carne está ahí, está ahí va a ir sacándolo ya ¿sabes tú también sacarla? sacarlo ya tú o me voy a sacar las manos ahí esto para el bolsillo luego para la lumbre se puede tirar tranquilamente a ver qué tenemos por aquí madre mía todo esto vamos a echar uno para cada uno Jorge, uno para cada uno uno no no, un chorizo o dos ¿cuántos quieres tú? dos Lorena las niñas también te han comido entonces esto va a ser mucho vamos a echar uno, dos, tres echar uno para donita uno para donita cinco, seis son siete vamos a ocupar esto con el chorizo a ver a ver Dios más rostino imposible la navaja vamos a por ella sí, voy a por ella bueno, mirad la pinta que van cogiendo los filetitos y los choricillos, eh mira, mira, mira esto, esto da gusto cocinar aquí, eh da gusto se cocina súper bien no te tienes que agachar ni nada, ni nada, ni nada lo malo es darle hoy la vuelta porque son algo gordos los choricillos y según le dan la vuelta pues se puede salir el filete por un lado y hay que comerlo con tizones así que la voy a ver si le doy un poquito la vuelta que ya va, ya va sonando mucha churrusca esto hoy está bueno de bien madre mía que rico ahí hemos puesto un par de ellos un ratillo más que están poco hechos y luego ahí tenemos los choricillos ahí en plan ya casi que para jalarlos para adentro pero vamos, esto de hoy ha quedado de maravilla un par de ellos ha chorreado el chorizo ha chorreado un montón además hoy tenemos un par de unos súper buenos pan bueno, bueno tiene bien de miga me gusta a mí con miga y todo vamos, esto está divino ya digo yo que me hubiera hecho falta un poquito de ajo a la pringue no hemos podido haber hecho pero no hay ajo, no hay ajo no hay ajo no, pero que esto de asado está bueno igualmente lo verás, dale la vuelta no es que se cae hasta punto joder me quemaré déjale ahí cuidado que no se caiga no se aguanta y ahí aguanta está a punto de salir volando el filete no veis a mi primo Jarepo le pasa igual que al cámara le da puro ahora me mira no, pues si es la verdad en cambio hay otras personas pues que a lo mejor nos dicen a lo mejor no quiere salir y luego empiezan ellos poquito a poquito a salir como el amigo Andrés si me ve un saludo Andrés no, no decía yo no voy a salir y luego él mismo se ponía adelante para para poder salir en la cámara está bueno de bien vamos a tener que usar otro poquito más es que la parrilla es un poco pequeña hay que buscar una más grande porque esto está ideado para una grande y aquí bueno vamos a seguir jalando y luego ya seguimos y luego ya seguimos bueno que nosotros por aquí ya hemos comido hemos comido bien nuestros choricinos nuestros filetinos y eso hemos estado aquí tranquilamente con el primo aquí ha dicho que teníamos visitas ya se han ido ya hemos comido hemos estado aquí un rato hablando recordando y cosas de esas y ya se han ido y aquí ando que me estoy comiendo un un kaki y todavía le queda alguno esas están tienen un puntino y están cagados de la mosca pero vamos esta fruta es riquísima vaya vaya lumbre rada que tiene aquí el cámara preparada dice que si quema unos troncos que hay ahí os voy a enseñar una escalera que no todos los días se ve una escalera igual mirad venimos para acá mirad aquí una escalera antiguamente antiguamente pues ya está está rota ya no se ya no vale para 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 usarla no para los rotos para aquí esto era una escalera que antiguamente que es muy sencilla de hacer vamos sencilla si tiene herramientas o la idea de hacerlo esto y esto es el mismo palo no veis pero no son dos palos el mismo palo el mismo tronco de alguna manera cogieron los racharon pum 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 hasta allá arriba sí antes de empezar a rachar le tendrían atado ya allá arriba o algo para que nos abriera del todo y luego cogieron le hicieron unos bujeros no vais nos prepararon aquí unos bujeros y otro ahí y por ahí eso era el perdaño no nos restauramos por eso porque están ya muy rotas están muy malas estas escaleras ya para restaurarlas están muy malas ya no ya habrán tenido vamos nosotros las hemos usado alguna vez pues son muy buenas para coger cerezas y para todas las pollas en la tronconera en el tronco del árbol que ya no se mueve pues ya digo así están ahí dando un solo palo vamos lo que son las patas que suben para arriba la estructura por decirlo así es un palo eso es abierto al medio con un alambre allí para que no se abriera más en su día vamos a día de hoy tiene alambres pero en su día seguro que era alguna cuerda una soga o algo de eso y nada pero vamos están ya muy deterioradas esto ya nada esto va aquí como estaba ah cuando hagamos lumbre otro día que las cortemos con el motosierra se trocen pues se quema y ya está pero bien bonitas ellas que tampoco ya digo que si tienes herramienta a lo mejor no es tan difícil hacerla no porque esto es un palo es un palo de castaño yo creo de castaño creemos que la han metido con lo que sea por abajo una cuña una hacha o lo que sea dándole golpe a la historia y se ha arrachado o la han ido arrachando sí hay que hacerlo con mucho cuidado para que no pues es pum pum machete dándole así pum 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 sí lo tienes que hacer con mucho cuidado porque si te descuidas parte por ahí enseguida y luego hacerle los hueones que confronten unos con otros así también una escalera bien bonita ya se ven pocavino si esta pala también tiene que tener un poco de daño eh esta pala cuidado y ya no pesa nada eh de los años que tiene esta vieja esta me encontré yo un lado un día a la de unos contenedores no veis esta allí la habían tirado allí digo esta todavía vale pues mismo la brasa hoy las hemos cambiado de aquí a allí con la pala esta que sí todo verdad pues en unos contenedores estaba allí que la iban a tirar que no valía para nada y que todavía no se ha sobrado para aquí algún cachino de chorrito no me vi ah esto va esto va divino todavía han sobrado para ahí mirad la grasa que han soltado soltado la grasa ahí pues eso habrá que limpiarlo de alguna manera no cámara eso ahora esta semana pone lluvia se limpiará solo el agua se limpia de sitio esto grasa lo grasa no veis si no y ahora ya quedarse frío pues le cuesta más salir no veis esto grasa que esto lo podéis ir metiendo en algún sitio y podéis hacer algún con ellos vamos hoy los chorizos la verdad que sí que están estaban buenos sí que estaban buenos lo más lo que tenían la pellica lo que es la piel de fuera la tenían muy dura la tenían hemos tenido que coger cortarlos así a lo largo por la mitad un poquillo y quitarlos la pellica que no había quien se la comiera y hoy hemos hecho un buen rato aquí al lado del hombre hablando y contando historias de antes de cuando éramos chicos no hemos hecho un buen rato otro día también ya hemos hablado que otro día subimos más tranquilos y hacemos un asado allá arriba en la jiguera vamos y hacemos un asado allí en la jiguera esto es la mejor fruta que hay en el mercado ahora mismo el caqui pues fijaros en lo que me gusta pues me he tirado un montón de años sin comerlos y los empecé a comer porque como yo era frutero antiguamente me dedicaba a la venta muy grande de frutas y verduras y yo no los vendía yo pero ya hace muchos años los probes y estaban muy áspero este no había quien se lo comiera eran de esos que no de los que hay que y a mí me decían las mujeres pues como no traes caqui digo no traigo caqui porque a mí eso no me gusta digo si eso no gusta como voy a traer caqui que sí que sí que están muy buenos y si eso no digo vale ya está digo yo digo sí que los he visto por el almacén digo pero yo los llevo digo pero no me vengáis a mí con rellos de que están ásperos que este que los otros los he visto por el caso que fui al almacén el día que tenía que ir allí a aquel pueblo que era donde más era era en un pueblo y voy a ir al almacén compré dos cajinas que entraba pues a lo mejor 5 o 6 kilos en cada caja no de esos pérsimos y digo yo fui de aquel pueblo y los vendí súper bien en un momentino los benditos digo vamos no solamente en ese pueblo sino que en otros pueblos también vi que me los compraba la gente y pues ya ves como si esto no hay quien se lo coma digo ya ves como lo compra para aquí la gente y ustedes están como locos y voy a comer digo voy a coger yo uno digo lo voy a probar digo si yo no digo si yo lo probé en su duda ya hace un montón de años digo esto lo probado yo digo esto no madre cuando lo pelé me lo empecé a comer madre mía que bueno que rico está esto está buenísimo esto digo esto lo que es que pena que no lo he conocido yo antes bien así yo antiguamente más antes madre mía y ya una fruta porque todos los años sí que me como unos buenos pocos y ahí de sí mismo ha dado unos pocos pero pero el problema es ese que se han agusanado pues los únicos que están buenos son los que quedan ahora que ya no tienen los del gusano pero todos los otros que se han comido aquí para atrás todos con gusanera esto es riquísimo esto lo llaman palo de santo o algo así también ¿a que sí? ah no sé al árbol ¿no? mi abuela mi abuela lo llamaba palo de santo aquí la dejar ahí luego la de la jorde la de la jorde le pasó igual nunca la había comido los probó se los di yo que los probara y riquísimo y mi padre igual mi padre le pasó igual que a mí esto es una fruta ole yo sí que os digo que en vez de sembrar tenéis que sembrar caqui de esto nada más lo único ahora hay que tener mucha variedad en un huerto puede tener fruta casi todo el año que si peras que si manzanas que si esto uvas la uva después de la uva esto ¿y después? ¿y después? después pues lo voy a después por la fruta que haya ya cuando se acabe esto pues lo voy a dentro no va la naranja ¿no? va empezando ahora eso es la naranja para que veáis si se puede tener fruta hay que tener esto esto es muy bueno para esta época la naranja también es muy buena ahora para el invierno la naranja es buenísima además la naranja tiene muchas vitaminas C es muy buena para el sistema inmunitario para que le dé fuerza al cuerpo para convertir los constipados y eso para eso es buenísimo para los constipados a gustito aquí a la ver a la lumbre eh y esto para ir para para ir para la zona de Valencia se han sembrado muchos de estos se han arrancado naranjos para sembrar caquis de estos pero luego como el naranjo también la naranja la pagan también como para tener una naranja yo mismo compré naranja a 40 céntimos en el almacén como se han pagado ese pobre hombre es una naranja el que menos siempre es el agricultor y ya le digo hay muchas naranjas para arrancar para poner esto mucho naranja si por eso se lo pagarán mejor a lo mejor esto se ve que esto es así un boom ahí en Valencia o para ir para esa zona así como para aquí un boom con los cerezos igual con los cerezos igual la frambuesa la frambuesa aquí fue un boom las pagaron bien unos años luego ya todo el mundo pone frambuesa te pasa con tu igual y luego ya empieza a bajar y se acabó de esta forma mucha culpa de la fruta son los intermediarios de siempre bueno pues hay un montón de gente a trincar pues ya está porque hay un montón de gente de cuando va la fruta del campo hasta la llena cuando va el consumidor hay un montón de chupones no hay muchísimo entonces todos esos chupones yo mismo por llamarlo de otra manera yo yo mismo en aquella época pues era como un chupón en el intermedio ese de la fruta pues yo tenía pero claro yo también me tenía que desplazar echar mi día era un trabajo pero yo tenía que ganar de esas frutas no la iba a comprar y la iba a vender a 9 tenía que vender por ejemplo a 13 o a 14 o a 15 como fuera lo que quiero decir sí que tú tampoco la vendíamos cara tú la vendías baratilla yo tenía un precio más o menos normal yo la verdad que en aquella época no he abusado mi padre me decía que vendía muy barato pues casi se me cae lo mejor pero el último cacho es lo más rico hay que más saborea uno he comprado una piedra de afilada vamos a ver si tiene para aquí el cámara alguna para aquí porque tengo una navaja que vamos no corta la tengo en casa y no corta nada se pone a partir por ejemplo un cacho chorizo lo que sea y en vez de cortar la piel la va como rompiéndola el otro día corta vamos super bien a ver si se ha cortado bien pues ya digo ya os he dicho que lo que tenéis que hacer es poner de todas las frutas y el nispero también el nispero por cuando empieza la fruta o sea pronto empezará el nispero pues está echando flores ahora se lo enseñamos vamos a ver nispero es que está echando flores ahora esto sí que le ha gustado a mi primo a la bicha le ha gustado y esto es que ha quedado muy bonito ahora mismo las naranjas son buenísimas estos limoneros este es el luchero ¿sabéis las flores que tiene? este es el primer año que da flores así si no se le pusimos cuando tendrá la base a ese árbol quizás antes este se puso antes un año antes ese árbol tendrá dos años pero ya tiene un montón de flores ¿no veis? si pues yo no sé para cuando será fruta pero vamos que si tenéis un huerto y sembráis un poquito de todo oís que coméis fruta casi toda la temporada ahora mismo hay uvas todavía para ir ponéis uvas buenas de esas de mesa de navidad la uva aledo la aledo que se aguanta bien hasta navidad o la moscate y tenéis uvas todo el invierno eso que podéis tener de todo uvas, naranjas así pues siempre tenéis algo para llevar para casa mismo las fresas pronto empiezan también si ya mismo empiezan a dar las fresas en marzo tenemos que empezar a prepararlas ya mismo entre sacarlas y a prepararlas bien pues ya habéis visto hoy se ha dado bien el día hoy ha sido un día tranquilo de verdad bueno gente pues hoy viendo la ristra de chorizo que saquemos para pasar y hablando del tema de las frutas y las escaleras ya me despido hasta mañana así que que tengáis muy buenas tardes que descanséis y adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver